Que tristeza, que tengamos que decirnos adiós, a pesar que nos amamos Pero que mas da, si la vida es así, solo me queda decirte, gracias por los buenos momentos Nuestro amor en su momento fue lo mas maravilloso Como flores en el tiempo, una belleza natural, disfrute de tu ternura, tu presencia angélica Te agradezco por brindarme tu amor incondicional Nuestro amor es esa llama que en mi alma llevaré, el calor de tus abrazos que abrigo mi corazón Yo jamás olvidaré, tu carita, tu sonrisa, tu mirada tan coqueta que a mi alma enamoró Wow, que a mi alma enamoró Hoy tenemos que alejarnos a pesar que nos amamos, el destino así lo quiso, lo aceptamos sin reproche Nuestro amor tuvo su tiempo y supimos apreciar, tu y yo lo dimos todo así que no hay remordimiento Nuestro amor fue verdadero, pero nada es eterno, hoy tenemos que marcharnos, separar nuestros caminos Pero siempre ten presente que jamás olvidaré, los momentos tan hermosos que a tu lado yo pasé Fui tu sol, tu eras mi luna, lo recuerdas vida mía En la noche fui tu abrigo, tu en el día me alegría Hoy todo esto se termina, solo quedan en recuerdos En recuerdos tan valiosos que en mi siempre vivirán No es un adiós, es un hasta pronto Porque a pesar de todo, nuestro amor fue real Y no importa el tiempo o la distancia Siempre tendré la esperanza de que un día estaremos juntos Te amo y lo sabes Nuestro tiempo juntos terminó, pero lo que vivimos tú y yo realmente fue maravilloso Quiero que sepas que no importa donde estés Una parte de mí siempre estará a tu lado Y recuerda esto Tu felicidad Es mi felicidad Yo soy Daniel Redactando sentimientos Al amor Escúchalo Nuestro amor En su momento fue lo más maravilloso Como flores en el campo, una belleza natural Disfrute de tu ternura, tu presencia angelical Te agradezco por brindarme tu amor incondicional Te esperaré por siempre Te amo Gracias por ver el video